¡Bienvenidos a los Juegos Olímpicos Animales! Hoy sabremos cuál es el animal más veloz del planeta. ¡Qué gran carrera nos espera! ¿Verdad, Tito? ¡Hola, mamá! ¡Estoy en la tele! ¿Y cuál será el animal más veloz? ¿Será uno que pueda volar? ¿O correr? ¿O nadar? ¡Ninguno tiene chance! ¡El premio se viene a casa conmigo! ¿En sus marcas? ¿Listos? El tiburón majo va tomando la delantera y... ¡Cuidado! ¡Está por atacar a otro participante! Mientras tanto, el cheetah va a toda velocidad, dejando muy atrás a sus competidores. ¡Ay, no! ¡Estoy quedando último! ¡Necesito un empujón! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Espera mi señal! ¿Pero qué es eso? ¿Es un ave? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Bonzo! ¡Increíble! ¡Está volando! Bueno, estaba volando. ¡Miren! ¡Es el halcón peregrino! ¡Qué heroico! ¡Está rescatando a Bonzo! ¡Impresionante! ¡La caída picada del halcón peregrino le hizo cruzar la meta en primer lugar! ¡La medalla de bronce es para el cheetah, que llevó a una velocidad de 115 kilómetros por hora! ¡La medalla de plata es para el tiburón majo, que alcanzó los 120 kilómetros por hora! ¡Y el ganador es el halcón peregrino, con una increíble velocidad de 390 kilómetros por hora! ¡Wow! ¡Y no se olviden de mí! ¡Un trabajo en equipo, ¿no? ¡Lo hicimos!